¿Cómo se puede hacer el movimiento en el mundo? Es unfair que debemos pagar lo que otras personas han costado. Yo experimenté una transformación y una conexión con este movimiento. Cuando vine aquí a la primera reunión, donde estaba el salón completo de gente, cada quien exponiendo su punto de vista, ahí yo pude conectarme y al mismo tiempo comenzar a perder el temor de hablar. En cada una de las movilizaciones iba tomando más deseos de expresar. Perdí el temor de hablar. Sí, tengo mi voz. Ya no tengo temor a nadie. No tengo temor a enfrentarme con nadie. Y eso lo adquirí yo, viniendo aquí a la reunión de City Live Vida Urbana. Uno se siente como apoyado. Hay un apoyo. Y entonces se va haciendo como una conexión de familia. Tú me cuentas tu caso, yo te cuento el mío. Nos encontramos en la calle. ¿Cómo te vas? ¿Cómo está el caso tuyo? Y se hace entonces el intercambio de ideas. Nosotros somos City Live Vida Urbana. Gracias.